Este es un fragmento de Diablo Guardián de Javier Velasco. No lo puedo creer. La última vez que hice esto tenía un sacerdote enfrente. Y tenía una maleta llenísima de dólares, lista para salvarme del infierno. ¿Sabes, Diablo Guardián? Te sobra cola para sacerdote. Y aún así, tendría que mentirte para que me absolvieras. Tú, que eres un tramposo, ¿nunca te sentiste como que se te agotaban las reservas de patrañas? Ya sé que me detestas por decirte mentiras. Y más por esconderte las verdades. Por eso ahora me toca contarte la verdad. Enterita. ¿Me entiendes? Escríbela, revuélvela, llénala de calumnias. Hazle lo que tú quieras. No es más que la verdad. ¿Y verdades? Ya ves que siempre sobran. Señorita Violeta, ¿podría usted contarnos qué tanto hay de verdad en su cochina vida de mentiras? ¿Qué hay de cierto en la witch disfrazada de bitch? Common sugar, darling, let me scratch your itch. Puta madre, qué horror. No quiero confesarme. Ave María Purísima. Me acuso de ser yo por todas partes. O sea, de querer siempre ser otra. Y hasta peor, conseguirlo. Ajá. Me acuso de bichear, wichear y rascuachear de ser barata como vino en tetrapac. Y al mismo tiempo cara, como cualquier cuatlico traicionera. Me acuso de haber robado no una ni dos veces, sino a toda hora y en todo lugar. Como chingado Pac-Man cocainómano. Me acuso de acusar al confesor por mis pecados. Y de haberlo nombrado demonio de mi guarda, sin siquiera explicarle la clase de alimaña que estaba contrayendo. Porque a mujeres como yo no las conoces, las contraes. Como los matrimonios y las enfermedades y las deudas. Ay, mi diablo, guardián. Dios te lo pague. Educar para transformar.